Hola, ¿cómo estás? ¡Feliz lunes! Igual, igual, querida. Gracias por estar aquí, como siempre. ¿Cómo va tú? Estoy bien aquí. Sí, perfecta, señora. Ya vi que tú comentaste un poco lo que nos ha sucedido en cuestión de una semana, y veo que hoy agregaste más cosas. ¿Cómo así? Bueno, como las noticias que estás dando ahorita. O sea, todo esto es de lunes a lunes, ¿verdad? Siete días. Que nosotros vemos cómo los seres humanos somos todo el tiempo como testeados o confrontados a situaciones bien complicadas y difíciles que hacen que uno ponga en práctica su resiliencia. Y una de las cosas que quería decirle a todos los que se conectan y nos escuchan, que la resiliencia no es una condición ordinaria, no extraordinaria. ¿Sabes? La gente cree que, oye, hay gente que es resiliente y yo no soy. Los seres humanos tenemos la capacidad de levantarnos de cualquier situación de adversidad, bien sea la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, y lo que hemos visto, el daño que hizo, por ejemplo, al condado de Lee, este huracán. Esa es una condición que nosotros tenemos, como rebotar como las pelotas, ¿no? Un caemos y subimos. La diferencia está en cómo nosotros gestionamos todas las herramientas que tenemos para levantarnos de una tragedia. Y fíjate que es algo natural que si nosotros recordamos el 11 de septiembre cuando se cayeron las Torres Gemelas, uno diría Nueva York, quedó devastado, ya la gente moralmente afectada, y la gente se recuperó, reconstruyó y volvió a hacer de la ciudad de Nueva York lo que todos recordamos. Y hasta un monumento que quedó espectacular y manifiesta que sí somos capaces después de una tragedia de esta naturaleza de recuperarnos. Sí. Ahora, precisamente, Rita, claro, esto es un proceso que cuesta tiempo, que lleva tiempo, ¿no? Es un proceso rápido el poder levantarse. Porque cuando hablamos de resiliencia, efectivamente, hablamos de cómo podemos superarnos, ¿no? Cómo podemos superar un momento crítico, como tú bien hacías referencia a este ejemplo de Nueva York. Fue muy duro. Y, de hecho, yo recuerdo cuando ocurrió la tragedia de las Torres, yo decía, guau, ¿cuánto le va a costar a Nueva York renovarse, revivir? Porque no es solamente ver caer un monumento, es ver caer la vida de muchísimas personas, ¿no? No sé. Yo creo que... Sí, y fíjate, como tú dijiste, la resiliencia es la capacidad, es bien sencillito, de adaptarse y de superar una adversidad. Tú lo acabas de decir ahorita, ¿cómo superan? Pero sí, se puede hacer, y evidentemente hoy en día hay una cantidad de información, y aquí yo quiero a ver si podemos incorporar ya ya, que es el autor de un libro que se llama Super Resiliente, y tiene una cantidad de recomendaciones y tips para uno blindarse, que me gustaría compartir. Yo siempre recomiendo libros, no necesariamente conozco al autor, pero en este caso sí lo conozco, y me encantaría incorporarlo porque el momento, aquí está, ahí dice, hola, ajá, en estos momentos va a dar unos tips, ayer yo conversaba con él, y decía, guau, de verdad que es importante que nosotros nos nutramos. Aquí está el Super Jack Giroux, que es un resiliente de historia. Les recomiendo el libro porque el libro de él habla de su propia historia. Y de ahí, y como él es un coach, da unas recomendaciones que me encantaría ahorita que él las dijera donde el mundo, tú sabes, como decimos siempre, Sergio cambia una velocidad que el ser humano no está acostumbrado a gestionar, pero que tenemos que definitivamente adaptar y superar. Hola, Jack. Hola, Rita. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Jack, qué bueno tenerte por aquí y poder conversar un rato también acerca de esto, porque la verdad es que yo desconocía todo lo que fue tu historia, y cuando, pues, viendo un poco lo que ha sido ese proceso que tú viviste de vivir, bueno, sucesos terribles en tu vida, cómo levantarte de nuevo, ¿no? Y volver a comenzar no es nada sencillo. Esto es un proceso que tiene que vivir cada persona, Jack. Sí, en realidad es impresionante los recursos que tenemos dentro, ¿no? Y yo creo que cuando estamos sometidos a procesos de cambio muy bruscos, esos recursos aparecen. Siempre estamos conversando con Rita de que a veces nosotros como venezolanos, y hablo por mí, siempre estamos buscando, pensando que la solución está afuera, o que la solución no nos va a dar un líder prometido, un líder mesiánico, o alguien, y en realidad los recursos están adentro, pero no nos damos cuenta al principio. Solo cuando estamos en el proceso de cambio es que nos damos cuenta que eso está adentro y sale. Sale la fortaleza, sale la flexibilidad, y sale nuestra capacidad de ajustarnos al cambio. Sí. En tu caso particular, Jack, un poco para aquellos que no te conocen, puedan entender tu proceso, el proceso que tú viviste en lo personal. ¿Cómo pudiste levantarte ante momentos tan duros? Bueno, lo primero es fe. Eso yo creo que eso es importante, dejarlo claro, ¿no? Y la fe, a pesar de que tengamos fe en un ente externo, por lo menos en mi creencia personal, es Dios, en realidad esa fe está dentro de mí. Dios puede hacer todo lo que él haga, en lo que él siempre hace, pero si yo no tengo fe en que eso va a suceder, las cosas no van a pasar. Entonces, aunque la fe es algo externo, va hacia algo externo, o una creencia externa, la fe está dentro de mí, eso fue lo primero. Y lo segundo es que nosotros tenemos recursos que yo creo que nos olvidamos. Cuando éramos niños nos caíamos, nos pegábamos, nos levantábamos, nos limpiábamos un poquito las rodillas y seguíamos adelante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos recursos de fortaleza y flexibilidad, y el venezolano además le agrega humor a eso. O sea, le agrega humor a cualquier cosa que está pasando hasta trágicamente, ¿no? Y lo vemos en muchos memes que vemos en las propias redes. Entonces, en mi caso yo recurrí a la fe, a la fortaleza, y a encontrar esa parte de mí que podía ser flexible ante el cambio, ¿no? Y sí cambiamos. Yo migré, yo tuve pérdidas importantes en mi vida de formas trágicas, tuve situaciones de mucha presión que producen ansiedad, y yo creo que el encontrar esa fe, esa fortaleza y esa flexibilidad me dio un gran empuje. Y lo otro es que hay apoyo social. El apoyo social existe. O sea, existen personas que realmente te dan apoyo. A veces no son los propios amigos, ¿no? A veces son personas que recién conoces, pero cuando ese grupo de personas que es tu apoyo social comparte contigo los mismos principios y valores, eso tiene un valor distinto. Y esa gente se vuelve un sustento, ni siquiera económico, un sustento más de tipo emocional. Eso iba a decir que dentro del proceso de resiliencia, ¿quién te está acompañando en ese proceso? Identifícalo. Porque hay que robustecer esa parte emocional, ese combustible que tú necesitas para continuar y saber que sí vas a salir de esa adversidad y que sí te vas a adaptar a la nueva situación. Y fíjate, Sergio, como siempre que conversamos sobre nuestro crecimiento, sobre gestionarnos, siempre aparece quien te rodea. Siempre, quería preguntarte, o sea, o puede que la persona se sienta totalmente sola y no haya nadie allí como para alentarte, ayudarte, no sé, darte ese soporte. Parte del proceso de resiliencia implica romper el paradigma de que la ayuda va a venir de una forma específica. Si yo estoy lo suficientemente abierto, la ayuda llega. A veces la ayuda llega a través de formas o vehículos que no estamos acostumbrados, ¿no? Y eso ocurre cuando estás en resiliencia. La ayuda, por eso mencioné, la ayuda no necesariamente es económica. A veces es un soporte moral o un soporte emocional que te permite el empuje de volver a crecer y de volver a salir adelante. Y ese apoyo social está más basado en confianza. O sea, si la gente fortalece la confianza que hay en ti y le da como un empuje a esa confianza, es mucho más fácil salir adelante. Rita lo acaba de decir, eso aparece cuando lo pides. Y no necesariamente de la forma que estamos acostumbrados. Y sí yo creo que parte de ese apoyo social me necesita empujar a que yo me haga cargo. Es decir, me queda responsable de mis propias situaciones. Aunque causas de esas situaciones no las provoqué yo, de alguna forma sí soy corresponsable de cómo emocionalmente me siento sobre esas situaciones. Y eso me permite también salir adelante. ¿Y qué pasa si esta, no sé, no sé, si es una persona no llega a encontrar ese motor para continuar? Ya, porque ha ocurrido, ocurren muchas cosas. Bueno, en ese momento yo creo que hay que buscar apoyo, ¿no? Hay varios tipos de apoyo. Y dependiendo de la crisis o la situación, yo en mi vida siempre he tenido personas que me acompañen, donde he tenido coaches que me apoyan, mentores que me apoyan. En algunos momentos decidí entrar a una terapia para poder también trabajarme porque a veces algunos de esos desafíos me sobrepasaron. Yo creo que reconocer eso con honestidad propia es importante. Por lo menos la forma, yo conocí a Rita y Rita ha sido una mentora en mi vida. Entonces, ella me dio un aporte en momentos importantes y específicos. Por eso ella dice, ese apoyo aparece. Pero yo sí creo que va a haber un reconocimiento interno, un ejercicio de honestidad propio, donde yo diga, mira, yo necesito ayuda. Y a veces la ayuda puede ser, como dijo Rita, que viene como del apoyo inmediato, o a veces puede ser algo más terapéutico. No estoy en contra de eso. Toda la ayuda es valiosa. Sí. Y fíjate. Con los mismos principios, ¿no? Y me encanta que Jack diga eso para reforzarlo nuevamente. Sergio, fíjate lo que él dice. Es una cuestión de que tú te sientes y digas, ¿puedo con esto o no puedo con esto? Y todo está bien. Nada está mal. Fíjate, como yo te decía, la resiliencia es ordinaria, no es extraordinaria. Todos somos capaces de rebotar como los balones. El problema está en que emocionalmente puedo estar en un momento de mi vida. Y Jack lo acaba de decir. Dentro de las cosas que le pasaron, hubo una que fue extremadamente fuerte para él. Y él ahí, con todas las herramientas que él tiene, tuvo que buscar su ayuda externa. No importa, no es la que te va a llegar, no es la hermana, no es el amigo, no es el compadre. Ella busca una ayuda terapéutica, que eso está muy bien, porque en esas sesiones te ayudan a identificar dónde está tu verdadera fortaleza, que la tienes que volver a reconstruir para ponerte ese traje que necesitas para superar lo que te está pasando. Aquí alguien comenta, y es un poco lo que estamos hablando, pero alguien comenta por aquí. Bueno, yo, escuchando el programa, viéndolo, dice, mi recuerdo se fue al año 99 cuando viví la tragedia de Vargas. Me quedé solo con lo que teníamos puesto, y al año siguiente, ya mis hijos tenían sus comodidades. Efectivamente, por ejemplo, un mensaje a quienes han vivido de cerca, o sea, esta reciente tragedia, porque a mí me impactó mucho ver cómo familias perdieron todo en este paso del huracán y iban por acá, por Florida. Ha ocurrido en otras ocasiones y en otras partes, pero digo, esto que está reciente, el huracán, destruyó, insisto, yo comentaba, eran zonas muy prósperas, además algunas exclusivas, y acabó con todo, o sea, casa, empresa, o sea, se te acaba la vida en nada, ¿no? ¿Cómo logras realmente impulsarte cuando tu panorama está oscuro? Bueno, yo creo que las fortalezas que siempre están dentro se hacen brillar en el momento de una mayor dificultad. En mi caso, mi papá murió en la Plaza Altamira, Sergio. Entonces, yo no, fíjate, yo mi enfoque que le doy es, yo nunca había pasado por una experiencia así, pero cuando sucedió eso, y hablo por mi familia en general, encontramos dentro de nosotros un nuevo liderazgo interno, porque perder una figura paterna es un símbolo de liderazgo, y encontramos nuestro propio liderazgo, yo considero que la resiliencia hace eso, que tú encuentres tu valor, tu fortaleza, y si logras aprenderlo, y logras aprender de la experiencia, eso se vuelve como una bendición. El ejemplo que tú das de la tragedia de Vargas es lo mismo con la persona que dijo que al año se recuperó, y le quiero decir algo a esa persona, quizás dirá, bueno, lo hice por mis hijos, pero en realidad no es por tus hijos, lo hiciste, en el fondo todos los recursos estaban ahí dentro, las cualidades que necesitabas estaban ahí dentro, claro, el esfuerzo es mayor, y yo siento que las personas cuando se enfocan en recordar este tema, yo lo hablo así, si tú fuiste capaz de construirlo, puedes volver a hacerlo. Claro, hay un momento de edad, ya no somos los mismos de edad, en mi caso eso pasó hace 20 años, y otras experiencias hace 10, entonces, pero sí los recursos están adentro, quizás tengo más experiencia, y eso me permitiría que la curva de aprendizaje para recuperarme y ser resiliente sea más corta, y que incluso el proceso de duelo que vivimos como resilientes también sea más corto, ¿no? Entonces las personas tienen que vivir su duelo primero, esa pérdida. Y fíjate que ahí hay personas preguntando, que cómico aquí dice que si hemos resistido el socialismo del siglo XXI en los venezolanos, lo demás es pan comido, hemos demostrado que somos resilientes, pero hay alguien ahí ya que está diciendo, y eso es válido, ¿qué pasa si estás con alguien que no acepta la ayuda y tú sabes que necesita ayuda? Bueno, yo tengo una teoría que siempre se le ha planteado a Rita, los seres humanos aprenden por lección o por información, entonces a veces a mí me han dado información, yo escucho el feedback, creo que la escucha es importante para un proceso de resiliencia, porque no es la escucha que viene de afuera, también es tu propia escucha, la autoescucha, entonces yo por información he aprendido, me han dado feedback y yo corrijo, pero a veces me ha tocado aprender la lección, entonces cuando yo vivo la lección y no me gusta la lección a veces, Sergio, y no me gusta la consecuencia tampoco de esas lecciones, entonces yo ahí tengo mi aprendizaje como a la fuerza, entonces esa persona en su momento se dará cuenta, porque dentro del proceso de duelo hay una etapa de tocar fondo y hay una etapa de aceptación, y dependiendo del tipo de persona, esa etapa de tocar fondo y de aceptación, tiene un rango de tiempo mayor, entonces las personas tardan un poco más, pero yo sí considero que el ser humano tiene toda la cualidad para darse cuenta, aunque nos tomen algunos tipos de personas un poquito más que a otras, se dará cuenta en su momento. Claro, y fíjate con respecto a lo que tú decías de lo que pasó con el huracán, esta zona que sabemos que no solo se perdieron casa, hay muertos, se perdieron los trabajos, los negocios, fíjate lo que ya que acabo de explicar es perfecto, hay quien le va a tomar más el tiempo de duelo, es una pérdida, es una pérdida de tu casa, de tus recuerdos, de tu vida, o sea, y cuando llegas ahí dices por dónde comienzo a reconstruirla, hay quienes le va a tomar más tiempo, hay quienes le va a tomar menos tiempo, hay quienes no van a regresar, y deciden reinventarse, adaptarse a otra cosa, pero lo importante es que el mensaje que todos se lleven, los que están conectados, además de que se lea en el libro de Jacques Giroc, es que eso está dentro de nosotros, uno es un poquito más rápido, otro es un poquito más lento, pero si buscamos dentro de nosotros mismos, ahí van hasta la fortaleza y las herramientas que necesitamos para superar cualquier adversidad, y adaptarnos a lo que viene nuevo, porque los cambios y la adversidad y adaptarse viene con algunas cosas que nos van a gustar y otras que no nos van a gustar tanto, pero las vamos a superar. Sí, así es. Jacques, gracias, aquí tienen el libro que se llama Super Resiliente, lo coloqué al revés para que lo vean ustedes de frente, Super Resiliente, es el libro de nuestro amigo Jacques Giroc, Transforma las crisis en oportunidades, y donde él justamente habla acerca de cómo, de cómo ser super resiliente. Hermano, de verdad que yo no, insisto, yo desconocía tu historia, no la, no tenía detalles, y de verdad que digo, wow, qué fuerte para cuando una persona pierde, en el caso de Jacques, pues perdió a su padre de una manera muy trágica, y luego seguir viviendo otras experiencias, a uno inmediatamente lo que uno piensa es, bueno, yo no sé, yo me quedo frío, me quedo congelado, de ahí me quedo y me derrumbo, pero bueno, esto te impulsó más bien a seguir, a dar más, que bueno, me lo comentabas hace rato aquí en el programa. Y en el caso de ellos particularmente, la coordinación que como familia ellos tienen, que tuvieron que tener en ese momento, como dice Jacques, que estaban más o menos, pero que tienen hoy en día, yo la admiro muchísimo, esos reencuentros, esas vivencias que tienen, los unió más como familia, como hermanos, y eso también te ayuda a superar eso. Aquí la gente ha comentado, Jacques, mira cuando emigra solo con un hijo, de verdad que son cosas fuertes, que la gente tiene que superar, pero como siempre decimos, se puede y las fortalezas están adentro. Sí, me vuelven a pedir el nombre del libro de Jacques, se llama Super Resiliente, ahí tienen el nombre, de hecho vi que estaba en Kindle, entre otras. Sí, está en Kindle, en audio, y lo puedes pedir en Amazon Impresor. Sergio, Rita, yo quiero decirle algo a todos los que están escuchando, los que han vivido la tragedia, aquí en Florida, y los que han emigrado y todo eso, cuando tenemos miedo, y es normal tener miedo, está bien tener miedo, claro, nos podemos congelar, podemos huir, o podemos dar un pequeño paso adelante, y yo siempre le digo eso a la gente, siempre le recomiendo, den un pequeño paso a ver qué sucede, y todo va a estar adentro, recuérdense que sus recursos y su fe para salir adelante, está adentro, y si lo has logrado hasta ahora, lo puedes hacer de nuevo día por día, es un trabajo de día por día. Y Jacques, importante, al final, cada quien tiene que vivir su experiencia, y por supuesto, es bueno, de pronto, escuchar, estas otras experiencias, que han vivido personas como tú, u otros, y tú dices, bueno, ok, yo estoy tranquilo, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, pero cuando te llegue a una situación así, o sea, recordar estas palabras, y ojalá estén presentes, para poder impulsarte, ¿no? Exacto, y fíjate, Sergio, lo que tú dices, a veces decimos, wow, pero a mí no me ha pasado, eso no creo que me pase, la vida es una montaña rusa, estás arriba, estás abajo, a veces esa bajada, es con mariposas en el estómago, vuelves a subir, lo bueno pasa, lo malo también, pero vamos a prepararnos, y vamos a usar todas las herramientas que existen, tenemos acceso a todo ahorita, podcast, libros, lo que decíamos siempre, trabajémonos un poco, porque tenemos una cantidad de herramientas, materiales dentro de nosotros mismos, para autoayudarnos en un mundo que se mueve a una velocidad, estamos hablando de que yo estuve contigo el lunes pasado, mira, todo lo que ha pasado en siete días, siete días, preparémonos con nuestras herramientas, ahí están pidiendo la cuenta de Jack, yo sé que tú la vas a poner después, mi súper Sergio, y eso siguen siendo herramientas, yo creo que hoy en día, el crecimiento personal, este, encontrar en nuestro sistema de emociones, cuáles son las herramientas que nos ayudan, es súper importante, hoy más que nunca, eso que llaman habilidades blandas, ¿verdad Jack? Sí. Creo que son las más duras, que necesita el ser humano, de verdad que sí. Así es. Así es. Bueno, gracias Jack, gracias Rita, a ambos, un fuerte abrazo. A ti Sergio. A Rita, ustedes saben, la pueden seguir a través de su cuenta en Escudo Consulting, y a Jack, lo que estaban preguntando por su cuenta, es J-G-I-R-A-U-D-H, J-G-I-R-A-U-D-H, ese es el apellido de, bueno, Giraud Herrera, ¿tú eres familia de Rita Herrera? A lo mejor en la vida pasada, pero si somos Herrera, no. Así es. ¿Quién crees que somos familia? Eso es verdad. Además, que les ha tocado trabajar juntos, dirá. Oye, sí, en varios proyectos, de verdad, yo le conozco sus mañas, sé que es un tipo extraordinario, y de verdad, con muchas herramientas, y el libro es, es de verdad, un libro de autoayuda extraordinario. Bueno, fácil, mira, aquí preguntan, Santiago, ¿cómo hago para adquirir el libro? ¿Por Amazon? Ajá. O pústalo en Kindle, no sé, ¿cómo dices tú ya? Y hay audio también, hay un audiobook de mi libro también, y lo pueden descargar, en cualquier parte del mundo. Buenísimo, ¿y grabado por quién? ¿Por ti? Sí, con mi propia voz. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, apareció otro Herrera, yo también soy Herrera. Bueno, yo no, yo no soy Herrera por ningún lado. Pero, ¿cómo te gustaría hacerlo, Sergio? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Feliz semana para los dos, gracias, Rita, gracias. Bye, un abrazo. Gracias, un abrazo.